ya hay hacer la historia desde la historia wey esta es la historia vamos a continuar concha no sabía que estaba grabando no esperenme hola chicos y chicas aquí estoy angelo gay 543 aquí en otro vídeo para mi canal aquí estoy con un vídeo para este mi canal no estoy con el super mario bros 3 advance no quiero ir ya y eso que estoy en perú perú ya ahora si este este aquí estoy con el mundo 2 que ya pasamos el mundo 1 que está en el otro episodio dire capítulo ahora si vamos al nivel 1 del mundo 2 que es del cierto que que puede ser de pirámides no esté de flores geográficos geográficos o lo que sea así que vamos al nivel 1 nos están invitar a un sorteo que es el siguiente sorteo debe suscribirte por reviente el botón de lights y te ganarás no y te ganarás este no sé no sé que puedo este regalar la verdad no sé cómo hacer un sorteo pero tiene el corte ya no voy a hacer un sorteo solamente quería hacer para probar suscrí Hallo vamos a matar a todos ya matamos al koopa que se llama Larry koopa, no Larry koopa la verdad no sé si ustedes pero ustedes averiguan que que salió año super mario al estar significa que está en coreano se va saliendo 2018 ha salido ha salido para pc pero no sé qué más con solas no creo que salen para pc nada más y quiero que ustedes vayan a verlo así que casi me matas pero que no podían con mi astucia no podían como astucia no podían con mi astucia dijo el chapulín colorado siempre lo veo en las mañanas vamos a matarlo yo quería una estrellita porque al final te da cinco vidas a comerlo el hongo te da este dos vidas y en la flor de fuego tres vidas de flores y dale 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 pero no salió un triple sandwich y ahora sí ay concha su madre concha su madre no reclamen juegos que sean sus músicas y no no quiero perder mi plumaje mi mapache no quiero perder porque te vas más allá no No, no me diga No voy a perder mi hongaje No voy a perder mi hongaje No voy a perder mi hongaje No, 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 no Voy a perder mi hongaje No voy a perder mi hongaje Escuchaste el mundo? No voy a perder mi hongaje Acabemos que hay un honguito de vida Pero no esta No, no, no te vayas No hay un honguito de vida Vamos allá Un honguito de vida No, 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 no No quiero perder mi hongaje No quiero perder No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Cómo hice eso? No sé cómo hice eso No sé cómo hice eso La verdad no sé cómo hice eso Pero yo sé que no voy a dar una acción Bien Bien, güey Bien, güey Sí Tan rápido Yo diría que Ya, vamos al nivel Del castillo Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay El tron Se hace que nos vamos muy rápido Pero así es la vida, pues En este Super Mario, bros No hay casa fantasma, ¿sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque O sea, este juego en Japón salió en el año 1988 Y es como Y no existía todavía, pues Cambio en el Super Mario World Que salió en el año Mi... No, ay, ay Fantasma de mierda Después le hablo, ¿ya? Ya conseguí mi plumaje No, no, no No lo vas a conseguir Esta madre Te miro Esta madre Tienes que llegar más allá Ya está No, 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 no No Ya está Muchas gracias A cambio, este Aquí no existía Este Este Casa Fantasma Porque No me digas Pues we Weón O sea, aquí Este No existía Casa Fantasma Porque Porque O sea, es como Si eres juego Muy largo Está Está mal Si no es la pluma Es el otro Voy a perder Voy a perder Voy a perder Apóyenme con esos lags Por favor Si no quieres Que Mario sufra Ay, ay, ay Ay, ay No me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada Ay, ay Ay Yo pensaba que iban a sacarme la mierda Pensaba que iban a sacarme la mierda Pero no Ay, yo estaba asustado ya Ay, me van a matar Ay, así voy a grabar Como que no Tengo que grabar Así que voy a ir por aquí Ya, ya table Ah, la plantita está aquí Voy a dejarme Ya, ahora sí No, veinte No, está Vea, aquí está Aquí, ya Aquí, ya No, ya sabía Que no Están dos A la misma vez No Queima hongo Bien honguito Pero no me dan pluma Pluma No me dan Este Hoja de mapache No me dan Ahí está Vamos a nivel tres Pero me falta un honguito Espera Espera Esto abro, ¿no? Tengo tres plantas de fuego Y dos honguitos No sería una lástima Que voy así Porque Si no Voy a gastar Ay Pues aquí está No, no, no ¿Por qué son así? No ¿Por qué son así? Voy a perder No sé Voy a perder ¿Por qué voy a perder? Yo creo que no estoy acostumbrado No voy a perder No voy a perder Mi plumaje Hasta 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 el mundo tres O sea Hasta ahí No voy a perder Mi plumaje Ni Ni eso de él De El mapache Muéranse Candelitas ¿Quién quiere más? Ay Esa acabó Esta No No Es en serio ¿De qué me estás hablando? Estoy re contra Estoy re contra Frito Estoy re contra Frito Ven Tortugón Tortugón Ven 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 No quiere ser chacalí Chalaquita Pero no No puede ¿Dónde es el honguito? Creo que Aquí Está mal Lo suicidé Entonces tengo que ir así Tengo que ir así Chiquitito Tengo que ir Por él Ah Qué pérdida De tiempo Me dan estos La verdad O sea O sea No podiste jugar En computadora En serio Ángelo ¿Por qué no jugaste En computadora? ¿Por qué no quería? Yo te dije ¿Por qué? Yo te dije ¿Por qué? Mira mi Mi primer capítulo Ah Toma 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 Navidad Tengo 24 días Te voy a perder Te voy a perder Utilizarlo Pero verdad No pienso utilizarlo No pienso utilizarlo Así que voy a seguir Chiquito Nada más Ah Su madre Si gana Si gana un chiquito Me dan Esos Esos 50 Lights Aunque mi canal Es un poco chiquito No No Oh no Estoy grabando Más de 12 minutos Toma Concha Ya Hasta aquí No lo dejamos Nada más Yo voy a Yo voy a seguir jugando Ya Así que Este Reviente el botón De likes Suscríbete A este canal Maravilloso Que no No es tanto Maravilloso Porque mi Mi canal Es chiquito Ya Suscríbete Reviente el botón De likes Y Comparte el video Y serás mi amigo Así que Así que Angelogin 513 Se despide Así que Nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias!